Música Oye, lo estoy jugando en modo normal Como pueden ver Fuck me Me esta dando en la madre Y yo tambien Y como pueden ver el culo se sabe trajetransportar todavia Si no lo hubiera hecho Oh picolillo Oh fuck siempre me agarra ahi En serio? No te preocupes amigo te voy a dar caña, te voy a dar caña No te preocupes Oh si chicos Hey quien gana? Ah fuck me Bueno al parecer como los personajes esta comenzando Es igual que a Que es lo que se har Joe ¡Gracias! No estoy en contra Que es lo que sea Que es lo que sea Que es lo que sea Oh no Oh No Ok, necesito ayuda Chicos, como pueden ver, me está violando, tío Y volvió Goku, tío Oh, le va a hacer un combo, tío Los Kameha son a gratis, tío Así es un combo, tío Como está el Kameha? Oh, no, no, tío, tío Ah, fuck, tío Está reñido, está reñido, está reñido Está, tío, difícil Coño Bueno Nada más me falta un solo, tío Un solo Kameha y lo mato Que pendejo es ese Oh, sí Tíos, tíos, eh, tíos Ja Hijo de tu mamá ¿Qué creéis? ¿Qué creéis? Siento madre Bueno, chicos Esa fue la primera pelea Voy a seguir subiendo las partes Espero que les haya gustado Vamos a seguir dándole caña Y darle fin a este modo de historia Tío Tío Tío